Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vas por las calles Con paso firme Te sientes libre Tal como el resto Y su destino Entre tus manos Eso lo sabes Es su derecho Pero no puede haber Más derecho sin la vida ¿Qué hizo que puedas tener conciencia? Un desarrollo libre O elección, dignidad Compartir tus pensamientos Exigiendo igualdad de raza Con libre expresión ¿Quién negara La defensa a la persona humana Más inocente y débil? A la persona ya concebida Aunque todavía no nacida No me podría una gravísima violación Verán tus hijos Tu fortaleza No estarás sola No estarás sola Eso es un hecho Tienes las llaves De su destino De su destino Eso lo sabes Es su derecho Pero no puede haber Pero no puede haber Es nuestro primer derecho Es nuestro primer derecho Por el tienes Nosotros vamos del mar De su destino De su destino De su destino Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh